1, 4, 3, 2, 1 Sin importar la edad y el tamaño, miles de personas demostraron su capacidad física y su compromiso con los más vulnerables. La segunda edición de la carrera 10K que organizó CINSA recorrió parte de la carretera hacia Masaya, donde clientes y colaboradores de esa empresa aportaron a la causa. Estamos sumamente contentos dado a que superamos nuestra meta. Nuestra meta de inscripción era 500 personas y el día de hoy nos visitan más de mil personas, entre familias, amigos, niños. El día de hoy es un ambiente sumamente efectivo para toda la familia CINSA. Sin importar la lluvia, este domingo los participantes llegaron a la meta catalogando como positiva esta iniciativa por combinar la recreación física, la unión familiar y por supuesto la construcción de vivienda para los más necesitados. Primeramente lo doy gracias a Dios y después a mi entrenador y a mi familia que siempre está ahí apoyándome. Y está bien que hagan siempre carreras los fines de semana para motivar a muchas personas que les gusta andar corriendo. Y lo que me motivó fue que como ando un poco golpeado, quería ver cómo me sentía hoy para esforzarme bastante para ver qué sentí en el pie y gracias a Dios me sentí muy bien. Con lo recaudado la organización Techo Nicaragua pretende construir viviendas en zonas vulnerables del país, que empezarán a edificarse en los próximos meses. Vamos a poder aportar a la meta de construcción de viviendas de emergencia que tenemos para este año como techo, que es de 250. Vamos a estarlas desarrollando en los próximos meses y ahí, como siempre, esperamos que la juventud y que toda la sociedad nos apoye para seguir llegando a más familias que lo necesitan, para seguir superando esta situación, ¿verdad? Construir una Nicaragua más justa y sin pobreza depende de cada uno de nosotros. La inscripción tuvo un valor de 10 dólares por participante que serán destinados para cumplir la meta de construcción de viviendas que tiene Techo Nicaragua para este 2015. Con imágenes de José Luis Mora, Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.